Sí, sí, creo que bueno, desde el minuto 1 hasta el 90 el equipo ha estado concentrado, sabíamos lo que el partido que nos íbamos a encontrar y bueno, creo que el equipo ha trabajado mucho, ha ayudado mucho al compañero cada uno y bueno, al final nos llevamos estos tres puntos que creo que van a venirnos muy bien. Nosotros al final confiamos en nuestro juego, en nuestros jugadores y a pesar de que ellos se han puesto por delante, creo que el equipo ha reaccionado bien, ha seguido jugando a lo que teníamos pensado y bueno, hemos empatado relativamente pronto y creo que eso también nos ha ayudado. La verdad es que bueno, a todos creo que nos hubiera encantado tener a la afición aquí y creo que bueno, que desde casa también sentimos su apoyo y esperamos darle muchas alegrías este año. Es un equipo joven, también hay jugadores de entrenamiento que a la gente joven como a mí nos ayudan mucho y creo que a pesar de eso el equipo tiene muchas ganas, tiene mucha hambre, va a competir hasta el final y vamos a dejar a Valencia donde se merece. Hay un muy buen ambiente en el vestuario, creo que bueno, estas últimas semanas a pesar de no encontrar los resultados que queríamos, creo que el equipo ha merecido un poco más, hemos seguido trabajando, sabíamos que hoy iba a ser un partido difícil pero aún así el equipo ha dado la cara y nos vamos muy contentos. Todos confiamos en Carlos, entrenando también, practicamos esos penaltis y bueno, al final le ha tocado hoy tirar tres y creo que bueno, que ha marcado los tres y se lo merece. La verdad es que bueno, no hay casi tiempo para disfrutar esta victoria pero bueno, creo que el equipo se lo merece, me alegra mucho por ellos y bueno, yo ahora con la selección también a disfrutar, a darlo todo por España y bueno, a la vuelta seguiremos.